A ver, usted da uno, usted da uno, me está diciendo que tiene una tesis de por qué el presidente Gabriel Boric sale dando una declaración de este tipo cuando antes lo amenazó con que lo iba a seguir por cielo, mar y tierra por violación a los derechos humanos. Sí, 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 o sea, tampoco es una tesis muy compleja, yo creo que es bastante evidente, es bastante evidente. A ver, le tiene que devolver un favor. Boric le tiene que devolver un favor a Sebastián Piñera. Ahora, partiendo de la base de que lo que dijo de tratarlo de demócrata y lo que acaba de decir ahí es un agravio y un insulto para las víctimas de la violencia policial durante la revuelta, para las familias de los asesinados como Mauricio Frede, como Cristian Valdez Benito. Ahora, ahora, ¿por qué? Porque aquí en todo esto de los 50 años hay una disputa, evidente, hay una disputa por el balance de esos 50 años, una disputa sobre qué discurso se instala y evidentemente la derecha está muy ofensiva. Por favor. Ah, pero estoy tratando de ir hacia allá. La derecha está muy ofensiva. No, no, pero si es parte de la explicación. No te vi interrumpiendo tanto al señor Rodolfo Carte, por favor. Es evidente que la derecha está muy ofensiva instalando su balance de que la culpa es de la violencia intelectual de la izquierda, la culpa es de Mon Laferte. Están indignados porque está Mon Laferte en la moneda. Y me parece insólito que estemos hablando de la violencia de la izquierda un 11 de septiembre cuando precisamente su sector, el que defendió, propició y ha defendido históricamente el golpe militar y ahora más o menos la violación a los derechos humanos como el señor Nicolás, no recuerdo el apellido. Ahora, Boric obviamente está tratando de dejar a la derecha como sectaria, podríamos decir, porque lo invita a firmar una declaración. Y usa a Piñera en esa negociación para presionar a Chile, vamos, para que firme. Y yo creo que esa parte de la negociación, seguramente Piñera le dijo, dale, pero dame algo a cambio. Ahora, eso me parece no solamente... O sea, Piñera le está diciendo a Piñera que lo ayude a firmar esta carta. Para presionar a la derecha. Para presionar a la derecha. Y segundo, porque invitar a Chile, vamos, a que firme una declaración democrática, es vestir de demócratas a quienes siempre han sido defensores del golpe. Que han sido defensores de los resultados de la dictadura militar, que han sido defensores de la dictadura militar y de la herencia a la dictadura. Oye, entonces lo que yo no voy a aceptar, silencio, por favor. Mira, tú eres amigo de gente ladina, así que por favor cállate. A ver, ¿qué amigo de la gente ladina soy? ¿El señor Fernández Lario, amigo tuyo no? ¿A quién? ¿Fernández Lario, amigo tuyo no? ¿Qué hacían en los pubs en las noches de dictadura cuando yo toqué de queda? Que a la gente la mataban. Que hacían gente como tú, junto con militares. Escúchame, yo trabajaba en pubs y que llegaran militares, que llegaran comunitas, a mí no me importaba. Mira, tú eres amigo de los genetas, dale, no me interesa. Déjate inventar tonteras. Yo lo que no voy a aceptar, Gonzalo, y por eso... Era un cara de pubs. Yo esperé 40 minutos para poder hablar, pero hablo 2 minutos y se exaltan. Entonces no voy a aceptar que me traten de violento a mí, que me traten de violento a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. No grites, van a hablar todos, muchachos. Vale, déjame terminar. Claudio, 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 a ver, muchachos, a ver, espérense, espérense un poquito. A ver, Dauno, ¿vas a hablar? ¿Vas a terminar de hablar? Estoy tratando de calmar a la gente acá en el set. Estoy tratando de calmar a la gente arriba en el switch, así que, por favor, van a hablar todos, por favor. Le dije del minuto uno, ayúdenme hoy día con el programa. Usted está tratando... No, chico, espérate, espérate. ¿A quién me diga que yo soy amigo gente ladina? Perdón, a ver, respóndeme una pregunta. Perdona. No me censure. No me censure. Te está respondiendo. Fuiste amigo de Fernández Lario. Te está respondiendo. Escuchame un segundo. ¿Fuiste amigo de Fernández Lario? La amistad con Fernando Lario tenía que ver con quién estaba pololeando con una hermana de una amiga mía. Fernández Lario participó en la guerra de la muerte. Hacía mucho rato que no era de la vida. Dauno, te están respondiendo, hombre, te están respondiendo. Qué bueno, qué bueno que lo digas. Y cuando yo me estuve de la vida de Fernando Lario, lo mandé a la punta del cerro porque me engañó. Me dijo que él no había participado en nada. Y lo mandé a la punta del cerro y nunca más lo vi. Entonces, a mí no me engañé con nada. A mí, tú no me vengas con superioridad moral. ¿Qué superioridad moral? Porque yo tengo una vida así. A pesar de que ustedes han tratado de comprometerme en muchas cosas, nunca lo han podido probar. ¿En qué? ¿Lo fuiste a visitar a clase nuevo, no? Pero yo fui como periodista. Ah, como periodista, ¿no? Porque había sido tu comandante. Al día siguiente que fui a visitar a Krasnop, dije en mi radio, esta es la versión de Krasnop, lo fui a entrevistar. Y si tú eres periodista y Krasnop, el peor condenado, te dice que te daron una entrevista, ¿no vas a darla? Mira, yo no sé si tú fuiste específicamente a dar una entrevista a Krasnop y si eras amigo o no. Pero, perdón, ve el día siguiente. A mí nadie me pilló yendo a ver a Krasnop. No, yo el día siguiente en mi programa de radio dije, ayer fue invitado, me pidieron que fuera a hablar con él porque él me quería contar su versión. ¿Cómo no va a ser interesante conocer la versión de una persona que está condenada a 100 años? Lo que yo no voy a permitir, Gonzalo, lo que yo no voy a permitir es que lleguemos, es que sabes que el problema, he tratado, 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 he tratado de cerrar el punto, pero me me interrumpió todo el mundo. Yo lo que creo que es inaceptable es que llevemos una hora y media de programa que estén tratándonos a nosotros, a la izquierda violentista, cuando tenemos frente a gente que se relacionaba con gente de la DINA, exmilitares, que hacía fiesta con gente de la CNI. Entonces, eso es parte de la discusión y por eso yo no me trago el discurso de unidad nacional, de reconciliación, ni el discurso de que aquí todos tenemos que tener una mirada republicana que impulsa ni la derecha ni este gobierno. Porque es una unidad falsa, porque este país está dividido y está profundamente dividido. Pero es que un mío lo tienta como él, y nosotros somos los biometristas. Sí, dámelo a todo y frízame a Dauno y frízame a Checho. Espina, tú te molestaste porque te habían dicho que estabas desenchufada de la conversación y te molestaste. Tú te molestaste porque te dijeron, maricón, el peor insulto que se ha dicho aquí me lo dijiste tú a mí con mentira. Porque me quisiste relacionar con la DINA, es una cuestión que ustedes ya la tienen como estratégica. Yo llevo 25 años en las comunicaciones hablando todos los días. La gente me conoce perfectamente cuál es mi posición. He condenado todas las violencias de los derechos humanos. Lo que tú no sabes es que yo estuve tres años en la escuela militar. Tres años, yo no sé si tú te acuerdas de tu compañero de colegio, pero tres años viviendo, durmiendo, yendo a campaña juntos, la amistad es muy grande. Y muchos de mis compañeros tuvieron que participar del gobierno militar. Fueron torturadores. Y eso me hace torturador a mí. No, nunca te dije eso. ¿Y por qué me querés decir que soy amigo de la DINA? ¿Cuál es la connotación que le querés dar a esa conversación? Te pregunté, explícitamente. Yo no voy a seguir a contacto. Para mí es un insulto. Que me traten de asesino es un insulto. Yo nunca en mi vida he matado a una mosca. ¿Y quién te acusó a matar a alguien? No, pero es que no podía. Es como que yo te dijera... Bueno, como tú eres drogadicto... ¿Te gusta que te diga que eres drogadicto? ¿Qué? Drogadicto. ¿Eras amigo de Fernando El Lario o no? ¿Ibas a visitar a Grasnov Marchenko? Drogadicto. La diferencia es que lo que yo digo es verdad y tú estás diciendo una cuestión absurda. O sea, tú estás diciendo que yo... ¿Quiénes se juntaban en el pub Romeo? ¿Eran en militares? Perdón, el bar Romeo era mío, weón. Por eso te pregunto. Era el bar Romeo era mío. Y que llegue el cliente ahí. ¿Qué culpa tengo yo? No, mira, sí. Llegaba gente de todo tipo. Averíguate un poquito lo que fue el Romeo. El Romeo se celebraba en todas las despedidas solteras de Chile. 400 personas diarias, todos los días. Yo y Miguelo. Y Miguelo, qué connotación política tenía esa weón. Nunca hablamos de política en el Romeo. Pero ese es un invento que escribió un escritor y que yo no lo quise demandar porque dijo que incluso que en mi local se había preparado la muerte de Gervasio. Y el weón tan idiota no sabía que Gervasio actuaba con nosotros. Era el tercer artista. Así que déjense de mentiras. No, no, si yo no dije ninguna mentira. Hablen con evidencia. Yo te pregunté tres cosas. Ustedes viven con mentiras. Te pregunté tres cosas. Punto ya. Te pregunté tres cosas. Te pregunté tres cosas.